A ti, quiero un brazo, por favor, para mejorar mi exoesqueleto, por favor, X, ahí, plum, ahí está, bravo, que sangriento, por Dios, esas son las partes que me encantan, no es por nada, pero sí. Hola amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos a De Todos Juegos, hoy les traigo un jueguito nuevo, es The Surge, tenemos aquí la edición completa que viene con DLCs y con algunos extras adicionales que están súper geniales. Este juego está disponible en la tienda online de Steam, la versión completa con todititas las cosas, está costando alrededor de 140 soles, que al tipo de cambio en dólares sería algo así como 42 dólares. Vamos a jugarlo, les voy a mostrar el juego, la verdad es que es uno de los juegos que más me han gustado últimamente, es súper completo, súper genial y es de acción, pero también es un poquito así, un poquito sangrientito, así que de repente no es muy apto para los más pequeñitos o para los más chiquitos de la casa, así que vamos a comenzar el juego y ustedes me van a decir qué les parece, a mí, sinceramente, me ha encantado. Voy a iniciar una partida para que ustedes puedan ver la historia desde el comienzo, vamos a comenzar en la ranura 2, yo ya la he estado jugando un poco y les voy a contar la historia, vamos a comenzar. Esta es la intro. Un antiguo proverbio griego dice, una sociedad crece cuando los ancianos plantan árboles cuyas sombras saben que nunca disfrutarán. Solemos olvidarnos, no solemos preocuparnos, pero tenemos que ponernos a la altura del objetivo juntos, depende de todos nosotros sembrar esas semillas y cuidarlas para que crezcan. Creo no es una empresa cualquiera, con el proyecto Resolve construimos un camino hacia el futuro, síganos a la nueva era, una utopía para toda la humanidad, con cada lanzamiento estamos curando el planeta. Estamos volviendo al planeta verde que recordamos, donde nuestros hijos podrán volver a jugar al sol, Resolve no solo revitaliza el planeta, sino también a las personas. Todos hemos tenido ese sueño y ahora Creo lo está haciendo realidad. Juntos somos fuertes, juntos podemos lograr el cambio, liberen todo tu potencial con nosotros. Únete a Creo. Parece un sueño. Pero... ¿Será un sueño realmente? En el fondo es una pesadilla. Focus Home Inter... ¿Cómo están lanzando los cohetes? Una producción de Deck 13. ¿Qué les parece la historia? Para comenzar. Interesante. O sea... Bienvenido, nos dice Don Hackett. Sé que te alegres de estar aquí. Yo lo hago y me alegro de verte. Creo, ya sabes quiénes somos, o al menos eso crees. Vayas donde vayas, allí estaremos, puedas o no puedas vernos. A lo mejor es hora de fijarse mejor. Creo que es uno de los principales fabricantes mundiales de productos industriales y de consumo. Pero la cosa no acaba aquí y por eso estás tú. A lo mejor es hora de fijarse mejor. Presiona la X. Con la R miramos alrededor. Este es nuestro visor con el botón. Podemos cambiar mi edad invertida. Lo dejamos así, normal. Creo que sí está bien así. Estamos en una especie de vagón de un tren. Nuestro personaje está sentado. Hasta aquí todo súper moderno, súper genial. Hay como robots. Última parada. Pero no hay nada de gente. Salida hacia la derecha. Ok, vamos a bajar. Oh. Y nuestro personaje, lamentablemente, está en silla de ruedas. No podemos caminar. Es un shock a la realidad. Pensabas que podía caminar. No, señor. Nuestro personaje, lamentablemente, es discapacitado. Lo interesante es lo que va a suceder después. Tenemos que ir a la zona de registro. ¿Por dónde es? Por acá será. No, ¿dónde es por acá? Por aquí salí. Vamos a hablar con estos soldados, estos robots. ¿Será por acá? A ver, les voy a preguntar si es que hay algo por acá. Hablamos. Disculpa, soy nuevo. ¿A dónde tengo que ir? Registro laboral. Ok. Entonces, eso quiere decir que me voy a conseguir trabajo, una chambita en Creo. ¿Y para dónde voy entonces? Pues será para acá. Será por este camino, me parece. Y uno se pregunta, ¿cómo podremos trabajar en estas condiciones, no? ¿Qué haremos en esta empresa? ¿Puedo correr? ¿Volar? ¿Puedo avanzar más rápido? Uy, vamos por el... Por la escalera... Por la rampa. Ok. Observamos un poco el lugar. Y es extrañamente... No sé, sobrecogedora en la palabra. Pero no hay nada de gente y no puedo entrar por acá. Vamos a observar. Mira. Tenemos dos posiciones para trabajar. Podemos escoger ágil y versátil. Creo que esto es como para escoger nuestro tipo de personaje. O fuerza bruta y persistente como operador de carga pesada. Yo creo que... Yo creo que... Voy a escoger este de carga pesada. Yo creo que voy a escoger este de carga pesada. No hay nada más. A ver... Voy a aplicar. Estoy listo. Me inscribo como operador de carga pesada. A ver... ¿Cómo es? Ok. Parece que me van a poner la... El exoesqueleto. Muy bien. Programa completo. Patiente sedado. Sedado. Por dios. Pero no... No me han puesto el... No me han puesto la... La anestesia. No me han puesto la anestesia. Por dios. Oh por dios. Que horrible. No me han puesto la anestesia. Hay algo malo en el sistema. Oh esto es una tortura. Esto es una tortura. No, 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 no. Que horrible. No me... No, no. En serio. No me imagino... Pasar por esta pesadilla. A la mierda. Ese pobre... Se está sudando. Nooo. A la mierda. Los árboles. Ah. Sus chicos. Que... Horrible. Uy. Es la intro. The Surge. Fuerte. 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 Una pesadilla. Que es esto. Error. Sistema de energía principal. Defectuoso. Este personaje somos nosotros. Y hemos pasado por... Ah. Que horrible. Nos han... Como... Desechado. Y este... Este drone... Nos quiere reciclar parece. Que horrible. Que pesadilla. Oh pero... Mira, 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 mira. Que genial. Ahora podemos caminar. Ahora si podemos caminar. Vamos. Agarra un arma y defiéndete. Vamos a defendernos. De este drone. Reiniciar. Eh... Chatar tecnológica. Oprimer B. Para... Usar mi implante. Inyección vital para curar. Nos curamos. R para fijar mi objetivo. Listo. RB para realizar ataques horizontales. Y RT para ataques verticales. RT. RT. Trigger. Ya está. Vamos a hacer una mezcla de ataques. Plum. 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 Contenido descargable activado. Creo World. Bueno, después veremos eso. Y aquí tenemos a nuestro personaje. Que acaba de... Acabamos de pasar por un... Un evento completamente traumático. Y te imaginas pasar por una operación. Una cirugía. De... Implantación de un exoesqueleto así. Y sin anestesia ni nada. Y encima... Con el implante cerebral. O por eso es un... No sé. Es un pesadillo horrible. A ver qué dice acá. Con cada ataque y acción. Consume resistencia. No... Pierdas de vista tu medidor de resistencia. Ok. Por ahí viene... Oprime. Ah. Para esquivar. Ya. Perfecto. Oprime. Ah. Para esquivar. Ok. Toma. Toma tu golpecito. Pum. Destrozado. Drone. Ya sabemos esquivar. Sabemos pegar. De lado a lado. Y golpes en vertical. Le dice. Vence a tus enemigos. Para conseguir chatarra tecnológica. Oh. Genial. Golpe para ti. Con cariño mi amigo Drone. Y tengo mi chatarrita tecnológica. Que me imagino que esto después nos va a servir para... Mejorar a nuestro personaje. Vamos a poder mejorar nuestro exoesqueleto. Vamos a pasear por acá. LB. Para... Bloquear ataques. Ok. Vamos a bloquear un ataque. Pic. Ya está. Plum. Plum. Listo. Destrozado. Estamos en el depósito de cohetes. Observamos por acá. Que hay acá. Acá hay más robots. Me esquivo. Me esquivo. Y les pego los dos. Toma tu quechi. Con cariño. Que hay acá. Piezas recuperables. Control médico. Esto... Bueno. Abro mi mochila con este botón. Y aquí tenemos a nuestro personaje. Oh que genial. Se ve. Mira. Chévere. Tenemos... No tenemos... Elementos. No tenemos ítems. Ni protección. Ni nada. Estamos prácticamente calados. Solamente con un pistón recuperado. Que nos sirve de... herramienta de ataque. Tenemos... Un implante. Que parece que es como... Habilidades especiales. Para... Utilizar. Tenemos inventario. Partes rotas. Consumibles. Tenemos diagramas. No tenemos nada de esto. Estamos... Sin nada. Y tenemos estos ítems. Que... Este es de... Objetos de emisión. Notas de seguridad. Salimos de acá. Esta es la parte para entrar al control médico. Y... Ah. Una cosa que quería comentarles chicos y chicas. Es que este juego. O sea. Hay una... Versión demo. De este juego. Que ustedes van a poder descargar completamente gratis. Así que si están viendo este gameplay. Vamos a entrar al centro. Si están viendo este gameplay. Y les gusta lo que están viendo. Y quieren jugarlo. Van a poder descargar este juego. Por menos una parte. Que es la versión demo. A ver. La guía detectada. Tu núcleo energético. Parece... Parece defectuoso. Para usar todas las funciones de tu ex esqueleto. Necesitas un núcleo energético que funcione. Disculpen. Los molestes. Bla 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 bla. Necesito buscar un... Núcleo energético para poder... Para poder usar ese elemento. Y como les decía. Yo les voy a dejar el enlace. Para que puedan descargar. La versión demo. De este juego. Y puedan disfrutarlo. Pero eso sí. Eh... Revisen antes. Voy a recoger la chat. No sé qué cosa es esto. Revisen. Hay un implante. No hay un implante. Bueno. Revisen antes. Las... Los requisitos mínimos. Para correr el juego. Que... La verdad es que es. Probablemente sea un poquito. Un poquito exigente. Si quieren correrlos con... Correr el juego con una... Buena... Eh... Con un buen desempeño o resolución. Me voy. Me voy. Me voy. Me quieren pegar. Antes que me peguen. Mejor me voy por acá. Y... Tengo que buscar otra salida. Que creo que sería por el... Lado izquierdo. Aquí. 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 Y vamos a dar una vueltita por acá. Y me dice que... Mientras esté fijado. Mueve R en la dirección que quieras. Para atacar las partes del... Cuerpo del enemigo. Uy. Que suena. Esto. Wow. ¿Viste ese robot? Uf. Por Dios. ¿Para dónde se fue? Ya. Ok. Así es la cosa. Fijar enemigo. Ahí tengo fijado enemigo. Ah mira. Puedo apuntarle a la cabeza. A la pierna izquierda. Dice que tengo que apuntarle a la cabeza. Que es la parte desprotegida del... De enemigo. Y vamos a tocarle con... Pum. Un quechipum. Un golpecito. Plum. Listo. Pum. Rompela. Rompe la piñata. Ya se rompe la piñata. Y nos dan nuestros puntitos. Y se quemó el... Pobre amigo. Medio zombie parecía, ¿no? Jeje. Vamos a buscar a otro más. Y... Dice que ataquemos partes del cuerpo sin armadura para causar más daño. Ok. Ok. Vamos a atacarle la cabecita. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Cabecita. A la cabecita, mi amigo. Pum. A la cabecita, amigo. Listo. Tengo chatarra tecnológica. Listo. Muy bien. Bien. Y... A ver qué hay por acá. Acá hay algún objeto, ¿ves? Mierda, ¿por qué no me escuchas? Tienes que mejorar tu núcleo energético o sustituirlo. Si no, no podrás atravesar esa puerta. Si sigues intentando sobrecargarlo sin la capacidad energética adecuada, vas a tener la seguridad pateándote el culo en un minuto. Llegamos demasiado lejos como para que nos pesquen. Esos implantes valen millones. Es nuestro billete dorado para salir de aquí. No la cagues. Ok. Tenemos acá otro enemigo. Vamos a... Esta vez voy a atacarle... Un bracito. Que es que tiene madura. Y vamos a darle como piñata. Pum. Rompe la... Rompe la piñata. Oh, oh, oh. Esquiva, esquiva, esquiva. Toma. Esquiva, 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 esquiva. Así. Dale con todo. Bracito... Izquierda. Este, este. Quiero dar. Uh. Me mató. Me pegó muy fuerte. Parece que todavía no estamos... No estamos con mucho punche como para pegarle a partes del cuerpo que están con... Me fui... Me fui con todo. Me arriesgé demasiado. No importa. Vamos. ¿Puedo correr? ¿Puedo correr? No me acuerdo que botón corría. Ah, ya, ya. Ahora sí. Vamos a pegarle... A las partes del cuerpo que tienen... Que no tienen... Así. Que no tienen protección. Así. Toma, toma tu quechi. Listo. Voy a recuperar mi chatarrita que se me quedó perdida. Y a estos muchachones vamos a darles con cariño. Pum, pum, pum. 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 A la cabecita. Listo. ¿Recogí mi chatarrita? Sí, creo. Pero cuando te mueres tu chatarrita tecnológica queda tirada por aquí y la puedes recoger y la puedes recuperar. Así que... Listo. Vamos a darle en la cabecita. Toc. Toc. Toc en la cabecita. Pum. 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 Casi, casi, casi. Oh, me quiere pegar. Eh... Con la B puedo recuperar mi energía. Listo. Uh. ¿Viste esa esquivadita? Me salió. Núcleo energético. Ya está. Ya conseguí un núcleo energético. Ahora sí puedo ponerlo en mi armadura. Oh, mira. Hay un objeto aquí que puedo recuperar. Lo recogemos. Y tengo un implante vital nuevo. Lo cual está súper genial. Muy bien. Bien. Y ahora sí voy a instalar mi núcleo energético. Habería resuelta. Ya tenemos datos completos. Vamos a aumentar la potencia de nuestro núcleo. Dice. Nivel de núcleo. Emplea el Centromed para almacenar las chatarras tecnológicas obtenidas y la cantidad total. Bla, bla, bla. Todo el equipo de implantes. Bla, bla, bla. Entonces tengo un núcleo energético y puedo aumentar la potencia de mi núcleo. Ah, así. Ay, ay, ay. Completo. Listo. Potencia de núcleo. Tengo 11 de potencia de núcleo. No tengo más que 415. Mi consumo es de 3. Mi salud, mi defensa. No tengo. Tengo 18 de daño con impacto medio. Y... Salgo de acá. Tengo implantes. Creo que vi... Creo que vi algo de implantes acá. Vi algo de implantes acá. Tengo implantes. Puedo agregar otro implante más. Mira. Tengo... Ah, ya. Contrapeso mecanizado. Es parte creo que de... De los elementos... De los bonos que se consiguen con la versión completa del juego. Así que le voy a meter esto para poder tener más... Te va a dar más daño de aplastamiento. Más daño de tajo. Y... Más consumo de energía. Consumo de potencia de núcleo. Cambio rápido. Muestra el medidor de salud del enemigo también. Voy a poner esto acá. Por acá. Y aquí tengo... Esto es... Consumo. Sensor de proximidad también tenemos. Este es importantísimo. Y... Uno más por acá. Que podría ser... Consumo de potencia de núcleo. Más salud. Cambio rápido. Este creo que vamos a darle. Y tenemos estos cuatro... Cuatro implantes... Equipados. Que son beneficios... Gracias a la versión completa del... The Surge. Salimos nuevamente. Tenemos tres puntos para... Ya, listo. Entonces... Ahora sí creo que puedo... Cortar partes del enemigo. Voy a cortar un bracito. A ti. Plum. Quiero un brazo, por favor. Para... Mejorar mi... Exoesqueleto. Por favor. X. Ahí. Plum. Ahí está. Bravo. Qué sangriento, por Dios. Esas son las partes que me encantan. No es por nada, pero sí. Tengo un... Brazo del lince. Y con eso voy a poder ir mejorando... A... Mi... Exoesqueleto. Ahora le voy a quitar el brazo derecho. Corté brazo izquierdo? Creo que sí, ¿no? Es así como... Mejoras tu... Tu armadura. Así. Plum. Acupero mi energía. Y... Y... X. Rompes un bracito. Plum. Juácatela. 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 Me quedé con su bracito. Ahí está. Ah, mira. Un Astrid Vibrocuter. Que es del arma. Espera, espera. Hay algo que suena. Como le he puesto una... Le he puesto un implante a mi... Personaje. Para detectar... Objetos cercanos. Con eso podemos poder encontrar cosas ocultas. Súper genial. Eh... ¿Qué nos falta conseguir del cuerpo? Voy a conseguir... Esto del cuerpo. De este amigo. Necesito... Tu... Tu armadura. La parte central del... De tu armadura, amigo. Así. Uy. Me pegó. Toma. Escapo. Escapo. Que me está pegando. Fuerte. Toma. Toma. Ahí. Listo. Clac. Plum. En dos. Mitá, mitá. Oh. Qué bravadas. Diagrama desbloqueado del cuerpo del lince. El lince es... Ese tipo de su esqueleto. Y por acá hay... Un ítem oculto. Cabeza. Que me falta... La piernita. Vamos a quitarle la piernita derecha a este amigo. Toma. Piernita. Piernita para ti. Ya. Listo. Gracias. Ya tenemos piernita. Ya tenemos... No sé qué... No sé qué recogí. Me recupero. Y por aquí escuché algo de bulla. Ya. No voy a abrir eso todavía. Por aquí escuché algo oculto. Ahí está. Listo. Chatarra metálica. Hay más por acá. Escuche algo por acá. Por allá, ¿no? De repente a la vuelta creo que debe de haber algo. Saltamos. Por acá hay algo. No. Lo que voy a hacer es ponerle... Los implantes que acabo de... Recoger. Cortesía de nuestros amigos que... Que nos han donado sus partes... Sus partes privadas. Nos han donado esos implantes. Y... Vamos a aumentar la potencia del núcleo. Podría ser... El exoesqueleto. Vamos a mejorar... Eh... La potencia del núcleo podría ser... Pero no, 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 no. Quiero... Entrar acá... Y canjear... ¿Vale? ¿Qué es esto? ¿Vale? ¿Qué es esto? ¿Vale? Ahí está. Ah, mira, mira. Me dieron... Ya. Diagrama de brazos. Unidad de montaje de equipos. Ya. Listo. Tenemos... Creación. Puedes crear partes... Bla, 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 bla. Ya con chatarrita tecnológica. Y... A ver... Bla, 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 bla. La chatarrita tecnológica. Ya, listo. Vamos a ver qué mejoramos. Tengo para usar... Estas cositas. Que en este caso sería... Brazos de lince. Brazos de rinoceronte. Clase Goliath. Es ya... Una cosa ya más... Más heavy. Más... Más pesada. Piernita. Vamos a ponerle piernita. Pero... Me cuesta. Me cuesta. Porque cuesta carito, ah. Tenemos... Algunas cosillas por acá. Que este es... Pistón recuperado a mano. Y el Steel. Este pega... Pega 20. Más 29. El siguiente level. 30% de energía. Solamente tengo 1000 unidades de chatarrita. No me va a alcanzar mucho. Yo creo que voy a... Nos falta regulador de fuerza para poder... Si. Nos falta regulador de fuerza para poder... Mejorar. Si lo ven en rojito. Eso me falta. Así que lo único. Y aliación del Tuxteno. Para estos elementos. Así que... Creo que ni hablar. No puedo mejorar nada de esto. No puedo mejorar nada de esto. Tendría que ir a pelear un rato más. Y conseguir... Más elementos. La potencia núclea la voy a aumentar. Y voy a almacenar mi chatarrita tecnológica. Aquí. En la casa. Uh... Este juego la verdad que está genial. Se llama, como les comentaba, The Surge. Y yo les voy a dejar en el... En la descripción del vídeo. Un enlace para que puedan descargar la demo. Jugable. Completamente jugable. Hasta cierto punto. Para que lo prueben y se diviertan. Con lo que acabamos de ver. Una parte del que acabamos de ver. En este gameplay del canal. Yo voy a seguir jugándolo. Y les voy a seguir traiendo más capítulos de The Surge. Porque esta es la versión completa. Tenemos incluso The Walking The Park. Que es la expansión del juego. Y la verdad es que es uno de los juegos más chéveres. Más geniales. Más bravasos que he jugado últimamente. Espero que se hayan divertido con este gameplay. No se olviden de dejar su rico like. Compartan el vídeo con todos sus amigos, familiares y todos y los vecinos y etc. Y no se olviden de suscribirse. Si es que aún no lo han hecho, conmigo será. Hasta la próxima. Saludos.